Música Aunque cuando se habla de la pérdida del pelo nos referimos a la ausencia de esta en nuestra cabeza o cuerpo existen diferentes clases de alopecia como aquella que se realiza por tracción esta se produce por un daño directo ocasionado en el folículo y se afecta principalmente la zona de la frente Personas que obsesivas empiezan a arrancarse sus cabellos o cuando usted va a las playas y se hace las trenzas luego esas trenzas para poderlas retirar implican que tiene que traccionar con un peine muy fuerte su cabello También existe la alopecia total que ataca especialmente el pelo del cuero cabelludo mientras que la universal se diferencia por involucrar todos los pelos del cuerpo incluyendo vellos, cejas, pestañas, cuero cabelludo y todo lugar donde exista pelo sin excepción Finalmente la alopecia areata que aunque se desconoce la causa de su aparición sus síntomas son específicos y diferentes a las demás clases de caída del cabello Por parches la cual se puede recuperar con tratamiento médico pero puede haber reincidencia también Cualquiera de estas clasificaciones la pueden padecer hombres o mujeres a cualquier edad y conocer que pérdida del cabello se padece permitirá si un tratamiento más específico en la zona afectada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!